El programa de historia hoy, aprendiendo con el Bicentenario de la Independencia, 200 relatos para recordar. Se hizo la salida a la biblioteca Luis Ángel Arango, en la ciudad de Bogotá, donde fue una experiencia muy bacana. Estuvimos, fue la primera vez que yo iba a una biblioteca así. Bueno, pues al principio sí fue algo duro porque no estábamos acostumbrados a manejar esto, pero al principio ya después podemos resolver, encontrar muchísima información.